hola a todos qué tal cómo están mi nombre es rodrigo blanco calderón bienvenidos a mi canal el día de hoy les quiero hablar sobre el libro blancura de john fosse premio nobel de literatura 2023 se trata de una de las dos novedades de el escritor noruego que trae para nosotros la editorial random house esta publicación de la novela blancura y otra novela más que se titula melancolía digamos que vino o viene enmarcada dentro de una pequeña polémica editorial cuando se anunció el premio nobel de literatura el 5 o el 6 de octubre para este escritor noruego poco tiempo después la editorial random house anunció que a partir de ahora comenzaría a publicar nuevos títulos de john fosse en español poco después la editorial de conatus preciosa editorial que es la que había descubierto para el público en español la obra de fosse anunció que ellos no estaban al tanto de nada de las cosas que se decían en ese anuncio de random house y que ellos seguían teniendo los derechos para la obra ya publicada de fos y que de hecho estaban en proceso de redicción como efectivamente ha sido así sea de una u otra manera todo parece indicar que de ahora en adelante por lo menos para nuevos títulos de john fosse en español será con el gran sello random house de hecho al final del libro anuncian de próxima publicación las novelas ales junto a la hoguera y escenas de una infancia en un vídeo anterior ya yo había comentado unas primeras impresiones de lectura sobre john fosse a partir de la lectura de la novela mañana y tarde una novela que me gustó mucho que fue como mi primer enfrentamiento con el estilo y el imaginario de este escritor allí yo daba algunas primeras claves que luego de haber leído otras dos novelas más de este autor digamos que he confirmado no yo creo que lo más evidente que salta cuando uno se enfrenta por primera vez a la obra de john fosse es la particularidad es la complejidad de su escritura sin embargo ya habiendo leído tres libros de john fosse puedo decir que con que nosotros logremos captar la dinámica de una sola de sus novelas ya eso nos va a servir para descifrar el resto de sus novelas su escritura funciona cada novela funciona como un pedazo de una piedra de roseta que nos permite entender el resto de su obra dicho esto vamos entonces a analizar un poco a comentar un poco la lectura de blancura una de las dos recientes novedades al español de john fosse para ir al grano debo decir que está este libro me decepcionó profundamente de hecho mi decepción llega a abordar un poco la sensación de estafa no ahora porque digo esto ya qué me refiero con esto bueno en primer lugar no me refiero a la editorial por supuesto que no creo que tiene no tiene nada que ver con esto sino es una especie de reclamo que sería dirigido directamente al autor porque la sensación de estafa bueno ya vamos a llegar a eso habría que empezar por preguntarse si en realidad es una novela no sé que las discusiones sobre novela son bastante bizantinas hoy en día y que cualquier cosa que llamemos novela puede ser considerada una novela sin embargo pensando en asuntos tan estrictamente materiales y objetivos como la extensión uno empieza ya a preguntarse bueno si esto en realidad es una novela blancura en esta edición tapadura de random house llega a las 89 páginas y un poco empujado no es decir a través del diseño del espaciado se ve que la editorial tuvo que maniobrar para llegar a un volumen un poco más sustancioso no yo creo que esto no llega a ser propiamente una novela incluso me preguntaría si llegaría a ser de verdad una novela corta si no es más bien una especie de cuento largo ya por ahí hay un primer desencuentro con las expectativas de lectura con respecto a este texto no no porque la novela corta o el cuento tenga sean menos importantes que la novela nada que ver sino que da la impresión de que este texto hubiese podido ser incluido en un volumen un poco más sustancioso y más beneficioso para el lector dicho esto pasemos entonces al argumento el argumento es de lo más sencillo posible un hombre se encuentra un día profundamente aburrido y decide montarse en el carro y empezar a manejar sin tener la más mínima idea de hacia dónde se dirige su única decisión es que cuando puede girar a la derecha gira a la derecha y en el próximo turno cuando puede girar a la izquierda gira a la izquierda con este método el personaje obviamente se pierde muy rápido y termina llegando a una especie de bosque y de camino o sendero en medio del bosque por el cual se mete y el carro se atasca a partir de este atasco el personaje empieza a darse cuenta de lo absurdo de la estupidez que ha cometido comienza a nevar cae la noche y comienza la angustia de bueno qué es lo que puede hacer el hombre decide abandonar el carro y empezar a caminar para encontrar una salida esto es básicamente el argumento la historia que cuenta blancura de john fosset ahora bien si alguien ya como yo ha leído previamente mañana y tarde y uno empieza ya a encender las alarmas porque porque el dispositivo narrativo y la historia que cuenta es exactamente la misma que esta novela mañana y tarde cuando el lector lleva unas pocas páginas de inmediato va a asumir que ese personaje que se ha extaviado en realidad está haciendo la transición de la vida hacia la muerte es un personaje que ya murió y que todavía no se ha dado cuenta de que ha muerto bueno todo lo que es maravilla un lenguaje poético cautivación total del lector en mañana y tarde o en el otro libro que leí de john fosset que es el primer tomo de la aceptología que es absolutamente maravilloso todo eso aquí es una simple repetición de verdad que salí muy muy decepcionado con este libro en específico y preguntándome qué fue lo que pasó aquí porque ese porque un escritor da a los lectores un libro que es una copia casi idéntica de otro libro suyo que está mejor hecho no lo único que cambia entre mañana y tarde y blancura es que bueno que mañana y tarde por lo menos hay el personaje central johannes el pescador se nos cuenta la historia de su nacimiento y la historia de su muerte con una profusión de detalles de avistamientos a su vida interior que valen la pena en el caso de blancura no hay ni siquiera eso simplemente un personaje del cual no sabemos nada excepto que está aburrido y solo y que en el tránsito hacia la muerte se encuentra con sus padres quienes mantienen en el más allá las mismas discusiones que mantenían en vida por supuesto estas mismas escenas están presentes también en el otro nombre el primer tomo de la aceptología reaparece este motivo del hombre solitario en noruega que anda en un carro y se pierde no esa sensación constante de extraviarse en medio de las rutas cotidianas parece ser una clave de fose porque en los tres libros que he leído ha aparecido pero en el caso de mañana y tarde y en el caso del otro nombre a pesar de ese tronco común de esa obsesión caracterológica y temática hay variaciones casi que musicales que son muy interesantes no en blancura no hay nada de eso de verdad esto es un a mí me parece una tomadura de pelo claro yo también me pregunto bueno qué pasaría con alguien que lee por primera vez algo de john fossey su primer acercamiento es blancura bueno obviamente no se no va a reconocer no la copia de sí mismo que ha hecho fose pero dudo mucho que pueda engancharse con el lenguaje o con la complejidad de los personajes que sí están planteados en estas otras obras entonces bueno la verdad que me he quedado bastante en shock con esto no y bueno no esto no afecta la impresión la primera impresión que es la que cuenta que tuve de este autor porque insisto me parece maravilloso no el otro nombre el primer tomo este primer tomo tiene unos momentos de gracia absoluta en un escritor que ya nada más por eso justificaría el nobel pero bueno yo voy a seguir leyendo todo lo que aparezca de este escritor voy a leer los otros dos aparte de estos que ya anunció random house que va a publicar y por supuesto voy a buscar el primer tomo de la poesía completa de john fossey que acaba de publicar la editorial sexto piso en todas estas cosas como alguien me comentaba en twitter y tiene razón si llama un poquito la atención la rapidez no de la traducción publicación de la obra de un escritor noruego no digamos que la máquina parece ir demasiado rápida no para lo que necesita la buena literatura y una buena literatura como la de john fossey esto es todo por hoy gracias por acompañarme por escucharme por favor suscríbase al canal de like activen la campanita y recuerden también que se pueden suscribir a mi newsletter y buscar las distintas modalidades de suscripción para tener o desbloquear distintos contenidos que estoy produciendo semana a semana para ustedes lo van a encontrar allí en la descripción bueno nos vemos la próxima